de la ciudad de Medellín. Un saludo muy especial para ustedes, estoy en el centro de Medellín, porque durante este mes, Medellín Gourmet también está en el centro, por eso hay que volver. Estamos en el café, restaurante y bar, bistró, botánico. Carlos Maya nos va a contar qué es este oasis en medio del centro, entre Bolivia, Girardot y El Palo, ¿lo dije bien o no? Está bien, perfecto. Bueno, ¿en qué consiste este lugar que para mí es como un oasis? Porque hay de todo, hay cocina del mundo. Botánico es una opción en el centro de Medellín, con comida artesanal, donde usamos ingredientes frescos, aquellos que nos ofrece la tierra, tenemos opciones de comida internacional y también comida para personas vegetarianas. Usamos muchas semillas, muchas hierbas, queremos que la gente en el centro encuentre una posibilidad muy agradable, en un lugar muy bonito, con comida bien hecha. Bueno, hablamos un poquito de cuál es ese menú que ustedes ofrecen a propósito de Medellín Gourmet. Bueno, para Medellín Gourmet tenemos dos platos muy deliciosos, uno de ellos es salmón, también encuentran como la segunda opción, posta negra cartagenera, que es una receta de nuestra bella Colombia. Perfecto, y cuéntanos un poquito de esa hamburguesa, que también es una de las más pedidas aquí en Visto. Sí, nuestra hamburguesa se ha vuelto ícono en el centro y creo que ya pasa también los límites, porque nuestros ingredientes son muy, muy ricos. El pan está preparado con semillas, avena, es un tipo de pan preparado con masa madre, integral, el queso es provolón, tiene cebollas y champiñones caramelizados en reducción de balsámico, y viene acompañada de papas rústicas. Los invito a que nos visiten, el centro tiene lugares muy bonitos, gente muy interesante, que en sus establecimientos está preparando cosas deliciosas para ustedes. Pierden el miedo al centro, que el centro es muy chévere. Así es, Juan, muchas gracias. Gracias.